la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les de la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 910 en la play store y el error 911 en la play store ok sirve para ambos errores la primera posible solución es que vayamos acá al menú ok y luego vamos a la parte de ajustes dentro de ajustes vamos a ver una opción que dice aplicaciones acá la tenemos llamar allí luego va a cargar todas las aplicaciones que tenemos instalada en el teléfono luego vamos para abajo y buscamos por la letra p el play store ok esto por acá bueno acá como la estamos viendo le vamos a seleccionar y luego de ello vamos a darle donde dice almacenamiento cuando estemos ahí vamos a darle en borrar caché y borrar datos cuando hayamos ello hecho eso vamos a tratar de instalar la actualizar la aplicación que nos estaba arrojando dicho error ok otra cosa que quería decirles es que por ejemplo si estás descargando con el wifi una aplicación que no es muy pesada pues trata de realizar dicha descarga por medio de tus datos móviles pero antes de ello vienes a la opción en aplicaciones como estábamos anteriormente y vamos a darle donde dice uso de datos entonces vamos a habilitar esta opción donde aparece uso de datos no restringidos para que utilice todos los datos que necesite para descargar las aplicaciones de la play store ok esa era la segunda posible solución si no te llega a servir de esta manera pues vamos nuevamente al menú luego vamos acá donde dice ajustes y dentro de ajustes vamos a la parte de que dice cuentas cuando estemos allí adentro vamos a darle donde dice google dentro de google vamos a ver una serie de correos electrónicos que quizás tenemos asociado a nuestro teléfono entonces yo les recomiendo seleccionar uno por uno y acá en cuando selecciones uno de los correos darle donde están los tres puntos en la parte superior de arriba y le vas a dar en quitar cuenta ok cuando hayas quitado todas las cuentas que tengas aquí asociadas a tu teléfono vas a volver a asociar una sola cuenta de correo electrónico y luego intentas instalar o actualizar la aplicación que te estaba causando dicho error